Vea usted lo que está ocurriendo en un plantel educativo de Boca del Río. Padres de familia del Ilustre Instituto Veracruzano acuden precisamente a las instalaciones a recibir la devolución de recursos económicos que no fueron ejercidos. Todo obedece a la suspensión de actividades del sistema en medio de esta pandemia. Padres de familia de nivel secundaria del Ilustre Instituto Veracruzano, ubicado en la avenida Adolfo Ruiz Cortines del municipio de Boca del Río, recibieron la devolución de recursos económicos por parte del plantel. Se trata de un monto económico de 350 pesos correspondiente al segundo semestre por concepto de cuota de mantenimiento, apoyo escolar y de intendencia. Los padres de familia que recibieron el dinero confirmaron que la devolución obedece a la suspensión de actividades en el sistema educativo en Veracruz a causa de la pandemia el pasado mes de marzo. Los recursos para los rubros antes descritos, al no ser ejercidos, fueron devueltos por determinación del plantel educativo. Padres de familia acompañados de estudiantes acuden desde temprana hora al plantel para recibir la devolución del dinero. El plantel está incorporado a la Secretaría de Educación de Veracruz. Felipe Zamudio, camarógrafo José Luis Rojal Montalvo, Noticieros Televisa.